Se graba esta bonita canción al estilo zapateado para todos los de Tierra Caliente y todo Facebook Esto que se llama Adiós California Adiós California Adiós California Adiós California Yo ya me voy de aquí Voy para mi casa a ver unos amigos Yo no se si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso no lo sé Solamente Dios, solamente Dios sabe si yo volveré Y ya me voy de aquí ¡Vamos! No te me gustó que estaba Pero me llegó una carta Y me tengo que regresar Un capilla inmediata Esa noticia me mata Adiós California Te tengo que abandonar Adiós California Yo ya me voy de aquí Voy para mi casa A ver unos amigos Yo no sé si vuelva Nuevamente aquí De que yo regreso De que yo regreso No lo sé Solamente Dios Solamente Dios Sabe si yo volveré No lo sé